¿A dónde corre todo el mundo? Tranquilos, que aquí están los americanos para salvarlos. Bienvenidos al Rincón del Profe, de la capital de los simios. En esta oportunidad, continuaremos con la segunda parte de Películas de americanos que salvaron al mundo. Con los 7 mejores films de invasión extraterrestre. Para esta lista, buscamos las películas que se adapten mejor al perfil de americanos salvando al mundo. Si quieres ver la primera parte de este video, pincha acá arriba en la esquina. ¡Comencemos! La capital de los simios Mars Attack, 1996. Una sátira sobre el género que representa a unos graciosos visitantes de Marte, cuya apariencia es de lo más engañosa, ya que su pasatiempo favorito es incinerar a los humanos. El magnífico Tim Burton reunió un reparto de estrellas como Pierce Brosnan, Natalie Portman, Jack Nicholson y Danny DeVito, entre otros, quienes participaron en este original homenaje a las cintas de Serie B. El fantástico universo de esta película nos permitió crear un contacto diferente con la idea que teníamos sobre marcianos. Al final, los gringos no terminan salvando cuando descubren que el cerebro de los marcianos explota al oír la canción Indian Love Call de Slim Whitman, cantauctor de Country que falleció el año 2013, que con su inigualable timbre termina por darle el triunfo a la tierra. En el puesto 6 continuamos con las comedias y este también nos trae la añoranza de la década de los 80. Esos salones de arcade, esas luces extrañas, esas camisas planchadas, bueno, bueno, bueno. Pixels es la siguiente en nuestra lista de mejores películas de invasiones alienígenas. La cinta cuenta la historia de unos extraterrestres que, al ver las imágenes de las máquinas de arcade, consideran que es una declaración de guerra por parte de los humanos y vienen a la tierra a atacarnos utilizando estos mismos videojuegos. El director de Pixels es Chris Columbus y el reparto lo componen Adam Sandler, Michelle Monaghan, Peter Dingleling, Kevin James y Chan Bem. Lo notable a destacar es que no existe más gente en el mundo que sea capaz de jugar videojuegos a nivel profesional como lo hacen los Yankees. Eso sí que es extraño. Más encima son ellos los encargados de salvar al planeta de esta gran amenaza. Una vez derrotados a los aliens, nuestros protagonistas quedan como héroes mundiales. Gracias gringos por ser los mejores en el mundo mundial en jugar videojuegos. Oblivion 2013. Salimos de la comedia y entramos en la ciencia ficción. La siguiente película de nuestra selección es Oblivion, un largometraje ambientado en un futuro cercano, en el que nuestro planeta sufre una invasión extraterrestre. Las criaturas alienígenas, llamadas carroñeros, atacan primero la luna y tras destruirla, su siguiente objetivo es la tierra. La humanidad valientemente consigue repeler el ataque y sale victoriosa en la guerra contra los extraterrestres. El problema es que la mitad del planeta queda destruido por terremotos, maremotos y otros desastres, motivo por el cual los supervivientes son evacuados y trasladados a Titán, una de las lunas de Saturno. En la tierra todavía permanecen algunas personas, entre ellas Jack Harper, un ingeniero de drones que patrulla los cielos para extraer los recursos vitales del planeta y empieza a cuestionarse su misión y su propia existencia. Oblivion está dirigida por Josem Koczynski y protagonizada por Tom Cruise, Andrea Rizibor, Olga Kuryolenko y el pelo concha de Morgan Freeman. Esta película nos da un gran y tremendo plot twist. ¡Alerta de spoiler! Al decirnos que los supuestos seres extraterrestres, los carroñeros, son los humanos sobrevivientes y que el papel de Jack ha sido el de un policía represor. Cuento corto, pelo concha Morgan Freeman se sacrifica y salva al mundo eliminando a la nave nodriza. ¡Gracias gringos de debajo de la tierra por ser tan bonitos! Invasión a la Tierra, Batalla a Los Ángeles, 2011. Continuamos nuestra lista con Invasión a la Tierra, un largometraje en el que, como su propio nombre lo indica, el tema central es el ataque alienígena a nuestro planeta. La trama está inspirada en el incidente de la Batalla de Los Ángeles de 1942. De hecho, su título original es Battle Los Ángeles. El suceso tuvo lugar tres meses después del ataque a Pearl Harbor y se trató de una falsa alarma a causa de un supuesto ataque enemigo que desencadenó la reacción de la defensa aérea estadounidense. Recordemos que en esa época, la paranoia estadounidense estaba al máximo, pensando que en cualquier momento, la flota imperial japonesa podía atacar la costa de California. Con estos hechos como inspiración, la película nos traslada hasta el año 2011, cuando nuestro planeta se ve invadido por extraterrestres, y no por japoneses. Las ciudades de todo el mundo van sucumbiendo al ataque. Y era que no. Los Ángeles es la única que continúa peleando y presentando batalla en nombre de Estados Unidos y del mundo. Con una resistencia liderada esta vez por los marines. La película está dirigida por Jonathan Liebesman, protagonizada por Aaron Ekman, Michelle Rodríguez, Michael Peña y Bridget Moyanhan. Gracias, gringos militares, por estar pendiente de nosotros. La llegada, 2016. Esta debe ser una de las mejores películas de invasión alienígena. Un largometraje que se estrena en el año 2016 y que tuvo muy buena acogida por parte de la crítica. De hecho, consiguió nominaciones a Mejor Película en premios importantes, entre ellos los Oscar y los BAFTA. La película nos presenta la llegada de 12 naves extraterrestres a la Tierra, cada una de ellas ubicada en un punto diferente del planeta. Con el objetivo de entender cuál es el mensaje de los alienígenas, el gobierno de Estados Unidos solicita la colaboración de Lewis Bank, una experta lingüista que intentará entender el lenguaje de los extraterrestres y comunicarse con ellos. El director de la llegada es Denis Villeneuve, y al reparto lo componen Amy Adams, Jeremy Renner y Forrest Whitaker. ¿Me van a decir que no existe nadie más en el mundo que sepa descifrar lenguas? ¿Son 12 naves y solo los gringos pueden con esto? Además, que nos van a salvar de los brutos chinos y rusos, que lo único que desean es atacar militarmente las naves. Gracias gringos, por tener a los más estudiosos del mundo. Hombres de Negro, 1997. Barry Sonnenfeld nos ofrece esta adaptación del exitoso coming de Lohan Cunningham, que tiene como protagonista a Will Smith y Tommy Lee Jones. No hay nada como la versión original de Men in Black que se puso al comienzo de esta millonaria franquicia. Los Hombres de Negro son un alto organismo secreto que supervisa y dirige la actividad extraterrestre en nuestro planeta. Sus agentes no tienen identidad y no responden a ninguna rama del gobierno. Y ahora, el oficial de policía James Edward, que es Will Smith, va a descubrirlo todo. Después de perseguir a un extraterrestre sin saberlo, éste le revela que la Tierra va a ser destruida y los Hombres de Negro van a requerir de su ayuda. Instruido por el agente K, que es Tommy Lee Jones, ambos agentes tendrán que obtener y detener a un insecto gigante que se ha introducido en el cuerpo de un granjero. Su plan, tomar la galaxia que está en el collar de un gato y así destruir a la Tierra. Obviamente, los protagonistas son gringos. Las instalaciones están en Estados Unidos y todo se desarrolla en ese país. A pesar de que quisieron hacer un reboot de la saga con Hombres de Negro Internacional, no, 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 no. Mejor ni siquiera haberse molestado. De verdad, de verdad. Esa sí que es mala. ¡Ay, qué es mala, qué es mala, qué es mala! Día de la Independencia, 1996. No podía faltar en el número uno de nuestra lista una de las películas más, pero más, pero más gringa, en donde efectivamente terminan salvándonos a todo el mundo de los extraterrestres. El director Roland Eminink nos va a ofrecer una de las películas de ciencia ficción más importantes de la década del 90, con un enfoque super, hiper, ultra, mega grande, tricampeón soberano a los patriotas. Will Smith va a ser el que va a protagonizar esta cinta en el que se van a matar alienígenas a diestra y siniestra. ¿De qué trata? Científicos descubren ondas de radio en la Luna, que son de orígenes extraterrestres, y que una gigantesca nave se dirige a la Tierra. Luego esta nave se divide en otras más pequeñas, que se posicionan en las mayores ciudades del mundo. También científicos estadounidenses van a descubrir que estas naves poseen una cuenta regresiva, y que cuando finalice, se viene el ataque final. Explota la Casa Blanca en una de las escenas más míticas que tengamos recuerdo. Otras ciudades también caen. El presidente va a ser llevado al Área 51, donde se encuentra casualmente con un OVNI. ¿Cómo van a ganar? Se proponen eliminar a la nave con un virus informático. Muy al estilo ataque de los mundos, diré. Pero en el ataque de los mundos se mueren de un resfrío, acá se mueren con un virus informático. El presidente de los Estados Unidos va a dirigir esta acción militar a bordo de un F-18, logrando derribar a la nave invasora. Esto es de película, inclusive para estar dentro de una película. Los restos de la nave nodriza destruida caen a la atmósfera, formando en el cielo estrellas como fuego artificiales, decorando el escenario del 4 de julio, día de la independencia, no solo de Estados Unidos, sino que ahora de todo el planeta Tierra. Gracias, gringos, por tener presidentes que sean hábiles pilotos de guerra y nos nivelen de la maldad del mundo. Estas fueron 7 películas en donde los gringos salvan al mundo de los extraterrestres. Sabemos que existen más, así que queremos tu opinión en la caja de los comentarios, acá bajito. ¿Cuál faltó? ¿Cuál sobró? ¿Te gustó este orden? Aprovechando que andas por esos lares, dale al botón me gusta y suscríbete para más contenido como este. Subimos contenido todas las semanas. Ya se viene la tercera parte con enfermedades y plagas. Yo soy el profe y me despido hasta la próxima. Te dejo unos videos que te pueden interesar. Adiós. Adiós.